Música Después de la masacre llevada a cabo en los anteriores capítulos de la anterior temporada Hay algo que deja a todos atónitos, en especial a mi, la cual es esta imagen Detrás de esa muralla protectora existe realmente una gran legión de titanes Los cuales sirven como pilares para la construcción de esta muralla y demás murallas en todo el mundo La comandante se ha dado cuenta de esto, pero rápidamente llega un sacerdote y le dice Que no le pegue el sol a este titán, porque el titán despertará O sea quiere decir que el sol es como la fuente de energía de los titanes En ese momento la comandante se pone furiosa y decide sacarle toda la información a este sacerdote Pero este prefiere morir antes de soltar la información de estos titanes Pero para su desgracia, la muralla Rose ha sido destruida y una gran legión de titanes va en busca de sus vidas Todo esto que estamos viendo acerca de estas personas o de estos jóvenes que están encerrados en este lugar Es por el solo hecho de que están investigando quienes son los titanes acorazado y titán colosal Los cuales estás viendo ahora en pantalla, los tienen ahí porque no saben quienes son Gracias a que han capturado a Annie Longhart, la cual era la titán de diamante Y el mundo, gracias a Eren, se ha dado cuenta de que existen más personas con los poderes que él tiene Los cuales pueden invocar un acorazado del cuerpo de un titán Pero la situación no puede seguir así, ya que el mundo está en peligro Y deben salir de este encierro para buscar ayuda y alertar a todas las personas que están en las aldeas aledañas Es por eso que todos los jóvenes se van en busca de sus pueblos para avisarles que la vida está en peligro De nuevo la historia nos está mostrando a estos dos personajes Los cuales como ya dije, son el titán acorazado y el titán colosal Como para decirnos, hey espectador, date cuenta que aquí está el dato Los titanes se acercan y el capitán Mike da su vida por el hecho de proteger a estos nuevos guerreros Según su subordinado, es el segundo más poderoso por debajo de Levi Aquí vemos esto totalmente extraño Como estos titanes se detienen y de un momento a otro reaccionan Como si acabaran de recibir una orden Después de haber acabado con 8 de los 11 titanes Mike decide retirarse y ama a su caballo Pero para su sorpresa, un titán inteligente aparece Lo atrapa y le da un caballazo a él mismo Mike es atrapado Es entonces que el titán gigante peludo se le acerca Y le comienza a hablar Mike no puede creer lo que está viendo Porque se está dando cuenta de que este titán es inteligente Además de que puede hablar Y este le da las órdenes a los otros titanes de detenerse cuando él quiere Y si no lo hacen, los destruye El titán peludo le comienza a hacer preguntas Y Mike no puede responder del miedo Y este se da cuenta y se lo dice Pero solamente quería algo de su equipo táctico El cual se le hizo bastante curioso Y recalcó que los humanos tenían muy buenas ideas Como dándonos a entender Que nos están subestimando Y que ellos son mucho más inteligentes Al momento de irse les dice a los titanes Es hora, pueden moverse Y lo que sucede ahora es totalmente alucinante Y todo más Al ver el sufrimiento de Mike El titán gigante peludo habla y dice ¿Ves? Si podías hablar después de todo Esto fue algo totalmente sádico Y fuera de lugar Dándonos una gran dosis de lo que nos tiene acostumbrados Shinheki no Kyojin No cabe duda Que los últimos minutos de este capítulo Fueron totalmente alucinantes Y como dije antes Una dosis de lo que nos tiene acostumbrados Shinheki no Kyojin Espero que el video haya sido de tu grado Compártelo a todo el mundo que ama este anime Suscríbete Y si ya estás suscrito Activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de estos videos Apoya esta sección con tu like Para que sigas viéndolos Y podamos ver juntos El desenlace de esta gran historia Nos vemos Hasta la próxima Namaste Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias.